Conversaciones con tu nueva vibración Cuando hacemos una comparación en estos tiempos que corren, la palabra espiritual conlleva connotaciones religiosas, sacrificios, culpa, todas esas cosas que nos hacen alejarnos de temas religiosos. En cambio, una resonancia vibratoria de lo que significa Dios para nosotros es sobrecogedora, tan sutil como suave, suprema. Como fuera del alcance, para personas absortas en lo físico. Además, no acto en este estado mundano, donde el poder del ego marca las pautas. Hacemos hincapié en lo físico sin atender a esa sutil resonancia vibracional. La realidad es que somos esa resonancia y estamos dentro de ella. No la percibimos con nuestros ojos físicos, ni tocarla, ni oírla con oídos físicos. Tampoco podemos encontrarnos con esta vibración a través de los pensamientos, conceptos o ideas. No es accesible al cuerpo físico ni mental. Aquí se nos abre una puerta a una percepción más notable, más sentida. Donde esa conversación con Dios o estado vibracional se complementa con tu ser. Es conversar con esa nueva vibración por esa puerta del corazón. Aquí conversa. Gracias. 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 Gracias.